Para hablarnos del tema, salineras milenarias, escucharemos a Margarita Solorzano Lorenzo, a Nayeli Domínguez López, a Marielena Domínguez López. Buenos días, mi nombre es Margarita Solorzano Lorenzo, mi compañera Anayeli Domínguez López y mi compañera Marielena Domínguez López. Bueno, la sal es un ingrediente muy importante en la cocina, ya que pues, bueno, sazona a más nuestras comidas, puede utilizarse hasta en postres incluso. Bien, lamentablemente, la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente contiene la sal o si realmente es sal natural, no sabemos los ingredientes que contiene, si tiene algún químico o varias cosas. Nosotros les vamos a presentar cómo es que se elabora la sal en San Miguel Estapan. Es una sal, pues, prácticamente natural y no, pues, porque no necesita ningún tipo de químico, pues prácticamente se hace al aire libre. Para que el cuerpo esté bien equilibrado, introduciendo agua a las células, es esencial para que el sistema nervioso transmita, transmita impulsos al cerebro. Todo en exceso es malo. También sabemos que si consumimos mucha sal, es malo para nuestros riñones y para la presión arterial. Entonces, es muy recomendable que lo que pongamos que para la sal, una cucharadita o ir probando también para no pasarle mucho la sal, porque, pues, es malo para la presión arterial y para nuestros riñones. Esos son los riesgos. Como es muy baja en sodio, es recomendable para las personas diabéticas e hipertensas, para que les regule bien su sangre. Hacer entrevistas a las personas directamente que hacen la sal, ahí en San Miguel Ixtapan. Fuimos con dos personas. Es un, fue un señor ya adulto. Max. Un señor ya mayor de edad, que ya ahorita ya no, ya no elabora la sal, pero sí por mucho tiempo lo hizo. Y con un joven que se llama Felipe. Y él sí, este, incluso tienen un proyecto y se, este, hicieron un proyecto para poder elaborar unos costalitos para ahí, este, vender su sal. Es en dos, dos veces al año. Se produce, la producen antes de las lluvias y después de las lluvias, para que, pues, el sol prácticamente haga su trabajo y, y este. Este, pues, más que nada es que las personas mayores a veces ya no se les entiende muy bien. Y, pues, tenemos que, hacemos alguna pregunta y la, no escuchan bien, o sí nos la contestan, pero nosotros no entendemos bien lo, lo que dicen. Este, no, pues, no, no tuve muchas dificultades, solo eso. Y, ya, pues, este, el joven Felipe, si nos, si nos dio, si nos explicó muy bien, de hecho, traemos el video, pero, no sé. En el botes, la llevan a unos tecajetes, me parece que se llaman, unas otras, otras cositas. Y ahí el agua se filtra, y ahí el agua ya cambia de color, se pone cristalina. De ahí la llevan a, a los, a los palos, unos cuadros de cemento, y ahí es donde el agua se va a, se va a evaporar y cristalizar. De ahí la raspa, ya que está bien, ya que tiene valorizada la sal, la raspa con unas bolas que se hacen en un árbol de sirián, son verdes, y se tienen que secar primero, la parte en cuatro, y ahí raspan, con esa, con esa herramienta raspan la sal, la hacen bolita, y la llevan a unos, a unos, a unos cestos, a los que se llaman chiquiquites. Ahí, la ponen en unos chiquiquites para que, para que la sal se escurra, el agua que tiene que tener que se escurra bien, y este, y este, se seca. Y de ahí la, la llevan en unas piedras, la llevan en las piedras, y la están moviendo constantemente con la mano para que tenga, para que se seque más rápido. ¿Qué es Margarita que es importante con ustedes? Pues, porque ya se está perdiendo la tradición, este, pues, se puede decir tradición porque viene de generación en generación, este, su tatarabuelito lo hacía, su bisabuelo, su abuelo, y él incluso dijo que, pues, yo estaba trabajando para que, para lo mismo, que no se perdiera la tradición, y este, pues, es muy importante porque es, es natural, la sal no tiene ningún químico, no tiene nada, es muy beneficiosa.